En esta ocasión, el primer ministro argelino anunció un discurso en un discurso pronunciado en nombre del presidente Abdelmejid Tebbou en apertura de los trabajos de la 32ª sesión del Consejo de la Liga Árabe, en el cual el presidente argelino resaltó que Argelia colocó su presidencia de la Cumbre bajo el lema de la reunificación, indicando que Argelia movilizó su diplomacia al servicio de Palestina, que considera como una causa central. Por fidelidad a nuestra responsabilidad histórica hacia el hermano pueblo palestino, cuya causa está anclada en el corazón del pueblo argelino, Argelia ha desplegado esfuerzos diplomáticos al servicio de esta causa. Hemos continuado los esfuerzos a nivel de las Naciones Unidas para obtener el apoyo necesario para ampliar el proceso de reconocimiento internacional del Estado de Palestina y su membresía plena en las Naciones Unidas, en coordinación con nuestros hermanos árabes. Con motivo de la celebración del Día Mundial de Solidaridad con el pueblo palestino, instamos a la comunidad internacional a asumir sus históricas responsabilidades políticas, jurídicas, morales y humanitarias hacia el pueblo palestino. ¡Gracias!